A finales del 2018 se llevó a cabo la inauguración de un parquecito para el disfrute de todos los pequeños en la comunidad de San Ramón de Río Claro. Esta obra se concretó por medio de la coordinación del Patronato Nacional de la Infancia con la Municipalidad de Golfito y las agrupaciones locales. Se tuvo una inversión de 3 millones de colones. Ha sido un proyecto muy bonito que se ha hecho desde el PAN en convenio con la Municipalidad de Golfito para poder beneficiar a la niñez costarricense y a la niñez de las zonas urbanas, en este caso de San Ramón de Río Claro. Está siendo hoy beneficiado con este parquecito infantil donde los niños podrán venir a hacer deporte y también a recrearse en sus horas libres y así sucesivamente. Muy contento de estar aquí hoy con este grupo de niños y del Consejo Distrito nos envía para que estemos acá observando con la Asociación de Desarrollo de San Ramón y el comité de este grupo de niños para que hoy en día estén celebrando este lindo proyecto que es el parque infantil de esta comunidad. Inicialmente este proyecto iba para Río Claro. Al tener problemas el lote correspondiente al parque de Río Claro es que se decide traerlo para acá, para San Ramón, que ellos sí estaban con todos los documentos de ley y hoy en día es una realidad. Para este proyecto se trabajó más de un año. Mediante un gran esfuerzo que partió desde el Comité Tutelar de Menores, el PANI, el Consejo de Distrito y la Municipalidad de Golfito, mediante el apoyo que nos ha brindado la vicealcaldesa doña Ania Herra, se ha llevado todo este proyecto, este proceso que ha sido más de un año, entre procedimientos que habían que cumplir y en este momento logramos llegar al cometido, que es básicamente la inauguración del parque para que lo disfruten todos los niños de las comunidades de San Ramón de Río Claro, Linda Vista, Llano Bonito, Las Vegas y Las Delicias. Muy amablemente agradecer a la Municipalidad de Golfito, al PANI, al Comité Tutelar, al Comité Distrito por todo el apoyo que nos dieron, aquí para todas las comunidades pueden venir a observar este proyecto, es un pequeño proyecto que hemos arrancado, tenemos más área física para poder extender todo este proyecto y así que los niños sigan disfrutando sanamente, en un lugar adecuado para que ellos disfruten como niños como tal. Esta es la primera etapa de un proyecto que trabajan ya que esperan gestionar un área para que los adultos puedan practicar actividad física.